Si hablamos de Bloomberg y si hablamos justamente de análisis económico, tenemos que hablar, por supuesto, de Ignacio Oliveira Doll, que está en este momento en comunicación con nosotros. Ignacio, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mirraji. ¿Cómo estás, Darío? Bueno, me gusta este título justamente de Bloomberg, ¿no? El triunfo de Milley descolocó a los inversores. Primero, si ratificás esto, digo, si efectivamente están descolocados los inversores. Y en segundo lugar, ¿por qué? Claramente eso se vio en las primeras horas del mercado este lunes. Estuvimos viendo una reacción muy negativa, sobre todo de los bonos soberanos de Argentina, en parte por el desconocimiento de Milley, ¿no? A los mercados en este momento los intranquiliza lo desconocido de Javier Milley y sobre todo la desconfianza que tienen por ahora en las posibilidades que va a tener para llevar adelante todas las medidas y reformas tan agresivas y tan drásticas que prometen en un contexto difícil y en un país muy difícil, ¿no? Para justamente llevar adelante estas medidas. Y también se puede decir que el mercado estuvo reaccionando al impacto que generó esta situación de debilidad en la que se encuentra el gobierno después de estos resultados electorales, porque todavía faltan tres o cuatro meses en los que el gobierno deberá lidiar con temas muy apremiantes, con desafíos muy grandes como la inflación o la devaluación. A ver, pensando en esto último, en la situación de debilidad en la que queda el gobierno, cuando recién, recordemos, el 10 de diciembre tendrá que entregar el mando, ya sea al propio Sergio Massa que hoy está en el Ministerio de Economía, a Milley o a otro candidato, ¿el anuncio de estos 10 mil millones de dólares que desembolsaría el FMI y aquieta las aguas o no alcanza para justamente despejar el panorama de dudas? Bueno, el desembolso sí, no estaba descontado. Fue una buena noticia ayer que el FMI diera alguna señal en este sentido, pero todavía falta mucho, ¿no?, muchos efectos por digerir por esta decisión, por ejemplo, de devaluar un 20% la moneda, falta que se sienta el impacto en los precios domésticos, en Argentina el traslado a precios de una devaluación es muy rápido y se está ya descontando que la inflación llegue a los dos dígitos en los próximos meses, con lo cual hay que ver qué es lo que puede llegar al margen de maniobra que tiene el gobierno frente a esto en una situación en la que no tiene ya reservas en el Banco Central, ¿no? Esto es lo más difícil para el gobierno, más allá del apoyo del FMI. Volviendo a mi ley y a cómo es visto por los inversores, para tratar de reconstruir un poco lo que decías vos, ¿preocupan más las medidas que él propone por ser tan extremas o propone más los problemas de implementación que puede tener al tratar de implementar esas medidas o las dos cosas? Yo creo que es lo segundo, lo que se está viendo es lo segundo, ¿no? El mercado desconfía más de los métodos o de los canales que va a encontrar mi ley para poder implementar todos esos objetivos que en realidad son amigables para el mercado, ¿no? El objetivo en última instancia que tiene el partido de mi ley es compartido por el mercado, pero se cree que es de difícil implementación porque requiere mucha espalda política, mucho capital político y hoy el partido de mi ley no va a contar, de hecho, en el caso de que asuma con mayoría en el Congreso, ¿no? Con lo cual hay que ver qué posibilidades tiene de poder llevar todo esto adelante. Ahora, mi ley es realmente desconocido para los inversores extranjeros, porque uno sabe que Sergio Massa tiene contactos efectivamente con gente en el exterior, con gente del mercado, los tenía en su momento Mauricio Macri, ¿no pasa eso con mi ley? Es desconocido, sobre todo en la gestión, ¿no? Nunca Javier Milley tuvo que... En la gestión pública, con lo cual no se le conoce su expertise en este sentido y tampoco es cierto, se lo conoce en el exterior, o sea, no realiza muchos viajes al exterior contando sus planes, tiene sí algún tipo de diálogo, pero en los últimos meses nosotros veníamos reportando que ya en los mercados no se preguntaba por la hipótesis de que Milley ganara las elecciones, con lo cual va a ser una relación que se va a tener que ir construyendo de acá a octubre, o a noviembre, o a diciembre, cuando, en el caso de que tenga que asumir el gobierno. Y si pensamos en la propuesta madre en términos económicos de Milley, esta idea de dolarizar, de liquidar el Banco Central, ¿es vista como amigable por el mercado? ¿Es vista como demasiado disruptiva? Mira, la dolarización está bien vista solo por un grupo muy acotado y muy limitado de economistas en el universo de economistas a nivel local. Sí se ve como un plan que llega para aplicar una solución extrema a una economía que mostró durante décadas depender siempre de la emisión monetaria y de vapulear el valor de su moneda. Esta es una solución extrema que se aplica en un país que demostró durante más de 70 años que no tiene herramientas muy efectivas para contener la inflación y la desvalorización de su moneda. Es un experimento muy grande, no hay casos similares en economías tan grandes probadas y esto es lo que puede llegar a generar algún tipo de duda. Ahora, del otro lado, tampoco hay soluciones que estén garantizando también un mayor grado de efectividad y esto es lo que quizá tienen para mostrar dentro del sector de Miley. No hay soluciones mágicas, todas requieren un ajuste en términos fiscales muy grandes, que son muy impopulares, con lo cual cualquiera de las soluciones que se propongan están puestas en duda. Cuando uno ve algunos de los títulos y de las notas que se hacen sobre Miley en el exterior, algunos dicen, bueno, es como Trump, otros, bueno, es como Bolsonaro, otros por ahí piensan en otro tipo de comparaciones. ¿Te parece que son comparaciones válidas, acertadas, o que no terminan de capturar al personaje, Miley? Él mismo se ha identificado siempre en sus declaraciones públicas, tanto con Donald Trump como con Bolsonaro, sobre todo en términos políticos, en las definiciones que él da, por ejemplo, sobre temas que acá son sensibles, como el tema del aborto, o temas que son sensibles en otros países, como la tenencia de armas. Él ha tenido definiciones muy similares a las que dan ellos y no ha tenido problema en que lo compararan con ellos. Te hago una última pregunta, Ignacio, volviendo ya más a la economía local. Esta devaluación que anuncia el gobierno, la suba de tasas, ¿crees que a partir de eso y de lo que llega del FMI, tiene margen para mantener, por ejemplo, el tipo de cambio oficial en estos niveles hasta octubre, que era un poco lo que se anunció, o crees que la falta de reservas se va a terminar complicando? Bueno, es un tema que generó mucha duda ayer, fue la decisión del gobierno o el anuncio que hizo extraoficialmente de que va a tratar de mantener este nuevo tipo de cambio de 350 pesos hasta octubre. Si esa es la decisión, entonces lo que está ya percibiendo el mercado es que se va a quedar corto con la devaluación, porque esta devaluación va a tener un impacto muy rápido en los precios, ya se está pronosticando que va a haber aumentos de precios mayores al 10% mensual, con lo cual toda la mejora de competitividad lograda con esta suba del tipo de cambio se reduciría hasta desaparecer llegado octubre, con lo cual volverían quizá los mismos problemas, ya el mercado está anticipando que no va a haber una liberación del cepo cambiario, con lo cual también el gobierno va a necesitar de este freno de importaciones que también genera impacto en los precios domésticos, con lo cual los problemas con esta devaluación no desaparecen, el gobierno se va a tener que enfrentar a ellos sin reservas en su banco central, y esto es lo que abre una gran incógnita hacia octubre. Clarísimo. Ignacio Liberadol, muchas gracias por este tiempo con niños. No, gracias a ustedes.